hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy quiero presentarte esta exuberancia esta exoticidad de esta maravillosa planta que todos aman una echeveria laui espero haberlo pronunciado muy bien porque la verdad tiene un nombre bastante singular pero es de esas echeverias o equeverias que todo el mundo quiere tener en su jardín y que orgullosamente es mexicana esta planta te comento que está en peligro de extinción porque es una especie micro endémica de oaxaca ubicada en un lugar llamado río salado en donde se está extrayendo mucho ay mira que cuando termine toda esta contingencia yo me voy a ir ahí a visitar y a ver qué encuentro porque estoy seguro que esta echevería echeverría como se diría en mexicano o equeveria es preciosa es blanca es de alabastro y la que yo tengo en esta ocasión es bastante pequeñita así que como tú ya sabes a chuchito jardinero le gusta comprar las plantas muy pequeñas para ver cómo se desarrollan y algún día ya cuando esté muy ancianito poder estar orgulloso de que cultive una gran planta y más este tipo de echeverias o equeverias porque imagínate que para crecer hasta 15 centímetros tarda muchísimos años tarda varios años es muy tardada esta planta es muy cotizada por los cultivadores de suculentas les encanta y como no si está hermosa mira nada más qué belleza tiene mucha pruina tiene menos que la equeveria o la echeverría canté curiosamente las laui no tienen tanta pruina como las canté te lo digo porque si tú tocas una canté se te queda pegada en las manos en cambio esta sí que tiene pero tiene un poquitito menos esa es la diferencia que yo le veo este en mi opinión porque a lo mejor tú puedes diferir pero yo de verdad que toqué una canté y se me queda todo el polvo en las manos y esta no tiene en tanta cantidad pero bueno pequeño detalle de poca importancia el asunto es que hay que cuidar mucho no mojar las hojas para que no se manche de acuerdo entonces por tanto esta planta te recomiendo no tenerla a sol directo en un lugar donde le caiga mucho polvo trata de protegerla y aparte como están en peligro de extinción pues es una exquisitez que no quieres tener en el suelo que se te manche mucho de acuerdo es una planta que tienes que tener cuidado en que no se te van a manchar las hojitas vamos a hacer un acercamiento es preciosa es muy blanca y he visto que hay hibridaciones muy interesantes entonces si tú eres hibridador de verdad que te recomiendo tener esta planta tan hermosa los riegos los puedes hacer cada 15 días en invierno no se riega y su única debilidad pues es el exceso de riego de acuerdo le gusta el calor y la temperatura mínima que se recomienda para ella son 5 grados centígrados así que pues vamos a cultivar esta maravillosa planta lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el sustrato la voy a poner sí o sí en una maceta transparente en un vasito porque quiero evitar regar y matarla por exceso de riego que palabra tan fuerte pero bueno no hay otra forma de escribirlo porque churito porque de por sí mira el precio vea cuánto la compré y está súper pequeñita las he visto a unos precios más altos dependiendo del tamaño pero créeme que por esta exquisitez vale la pena pagarlo ahora vamos con este pincel a quitar la tierra con mucho cuidado porque pues no queremos regar regarla demasiado no queremos echarla a perder con mucho cuidado vamos a ir retirando toda esta gravilla que le hace un fondo de piedra para evitar el exceso en la parte superior de humedad esta grava la voy a reservar para más adelante utilizarla se ve muy bonita en tonos blancos vamos a poner esta gravita por acá y vamos a desenterrar no sé cómo me voy a encontrar la raíz espero que sea una raíz que ya esté muy profunda y pues vamos a desenterrarla con mucho cuidado bueno ya me daba la idea de que no me iba a encontrar una raíz perfecta va bastante bien pero como puedes ver va bien lento vamos a quitar la tierra que está alrededor para dejar el tallo un poco más abierto me voy a atrever a quitar las hojas dañadas y de nuevo voy a limpiar esta parte del tallo este es un esqueje bebé que alguien cortó de la mamá y en este punto tú vas a notar que la pruina la acabamos de tocar y se van a quedar unas manchitas muy pequeñitas pero lo que te digo porque si yo en este momento esto fuera una canté ya me hubiera quedado todo el polvo blanco en las manos la persona que cultivó esta que vería lo hizo en un abono super mineral yo le voy a poner un poco más de sabor y le voy a poner un poco más de tierra negra porque de por sí que la planta crece lento entonces me voy a atrever a tomar el atrevimiento de ponerle un poco más de tierra negra lo que quiero es que este sustrato se haga más alimentoso y ustedes me van a decir chullito pero es que es una laui si no la cultivas en un sustrato super mineralizado se te va a pudrir y la vas a matar pues que creen que no porque lo que quiero es que crezca más rápido que se haga más grande de por sí que la planta va a tardar lo que yo quiero es que crezca más rápido acelerarla pero también mi clave y mi clave maestra para no matar esta hechevería laui es los riegos controlar muy bien los riegos regar solo hasta que la tierra esté completamente seca y que aparte lo voy a hacer en una maceta transparente voy a poder cultivarla muy bien tener mucho cuidado con el riego eso sí pero voy a ver cuando la tierra esté completamente seca y cuando requiera riego la ventaja de tener del gran tipo de chullito que te está diciendo no las pongas en macetas negras si de por sí la planta es quisquillosa y tú la pones en una maceta negra no vas a poder ver cuánta húmeda necesita y pues la puedes matar el otro detalle es que voy a poner una cantidad de hormona enraizante bastante importante para que la raíz se desarrolle esta es hormona enraizante voy a poner también hormona enraizante aquí los trucos que no te dan los viveristas porque pues no les conviene es que imagínate que a todos se nos dieran las plantas de forma fácil pues no venderían verdad no es que esté hablando mal ha quedado bastante bien vamos a ponerle arena de río para que le dé esa espesura y le vamos a poner perlita y buena cantidad de perlita porque esta planta hay que tener cuidado con que no la vayamos a matar listo y ves como ha cambiado el abono es muy mineral pero tiene esa materia orgánica que le va a dar ese plus no es solamente grava y perlita no tiene tierra muy bien mezclada muy nutritiva esta tierra ahora vamos a ponerle a esta maceta un fondo de grava un fondo de grava aquí ya la tengo le vamos a poner un poco de arena también para filtrar toda la humedad ves que estoy dejando muy buena proporción vamos a hacer la cámara más hacia arriba estoy dejando un vaso muy bien proporcionado aquí va a ir el agua y hasta arriba y todo lo demás va a ser tierra conforme vaya pasando el tiempo ella irá creciendo y pues vamos a tener una planta muy hermosa y que encima con este sustrato debe de crecer el doble de rápido también la vamos a alimentar ya después será tema de otro video pero vamos a intentar que crezca lo más rápido que sea posible si toda esta Echeverría Alawi la dejas en un sustrato muy mineral no le da sabono pues nunca va a crecer nunca va a crecer entonces de por sí que crece lento no va a crecer pero yo a mí sí me gusta que crezca rápido las plantas no me molesta vamos a rellenar la voy a sujetar de este modo y voy a rellenar con mucho cuidado la quiero que quede este subida de este modo y pues vamos a ir rellenando con mucho cuidado para no maltratar las raíces es una tierra muy mineral pero también tiene un muy buen drenaje pero también tiene la materia orgánica que le da a los nutrientes para que crezca bonito que no se tarde tanto en crecer o por lo menos le vamos a ayudar a que tenga alimento de donde agarrar le vamos a dar una exposición súper iluminada pero no a sol directo es decir con algo de sombra en el invernadero va a estar súper feliz va a tener la luz que quiere el calor que quiere no la van a quemar los rayos del sol pero va a recibir la luz que necesita para crecer porque nuestra misión es que crezca lo más rápido que sea posible vamos a darle unos golpecitos para que la tierra vaya asentándose y ahora lo que vamos a hacer es poner la gravilla que nos había quedado esta gravilla nos va a ayudar a que la planta no se vaya a generar demasiada humedad cerca del tallo que es lo que queremos evitar que el tallo se llegue a pudrir entonces por esa razón le vamos a poner esta gravita cuidado le vamos a dar un riego de asentamiento pero muy suave para el riego vamos a usar un spray vamos a colocar la punta muy muy pegada la tierra y comenzamos a regar no vamos a mojar las hojas porque si mojamos las hojas se va a manchar la planta un riego suave esta planta no le gusta mucho la humedad hay que tener cuidado el riego lo vamos a hacer pero suavecito y lo vamos a controlar mucho hasta que no notemos que la planta necesita humedad o que la tierra está completamente seca no vamos a regar ves como la humedad va bajando ojalá que con el tiempo esta equiberia la huid llegue hasta el fondo y llegue a enraizar hasta acá ves que bella ha quedado para limpiarla puedes usar un pincel que no esté tan mojado y solamente vamos a apagarle unas pasaditas por aquí abajo para quitar un poco cualquier polvo que haya quedado por ahí de acuerdo con mucho cuidado porque si tocamos esta pruina ya se puede manchar las de arriba no las voy a tocar nada más toque las de abajo y listo muy suavecito es una planta que hay que tener mucho cuidado a la hora de tocarla ha quedado preciosa te aconsejo que esta planta la compres desde pequeña te va a sorprender como creces y la puedes comprar grande también porque no son los mismos cuidados solo que si la compras pequeñita vas a tener el gusto de irla viendo crecer y es como pequeña super chiquita una exquisitez espero que te haya gustado este video yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.